muy buenas a todos aquí olivaba v8 games en un nuevo vídeo de eco para volumen 4 y nada compañeros lo contremos después del capítulo anterior que si no viene el capítulo anterior compañeros los invito a irnos conmigo bastante echarle un vistazo ya que básicamente el capítulo anterior fue ya decisivo por eso de un modo nuestro padre ha probado uno de nuestros pasteles y nos ha dicho que le ha parecido le gustó no le gustó no les voy a decir vayan a ver el anterior y nada lo dicho compañeros repito lo que dije en el capítulo anterior y lo voy a repetir en el capítulo de mañana si es que hay un capítulo de mañana este juego creo que ya va a llegar a su final supongo así que posiblemente el capítulo de hoy o el de mañana o el de pasado mañana no estoy muy seguro vaya a lo mejor durar 5 o 10 minutos ya que no sé cuándo va a terminar pero en teoría ya no hay nada más que ver así que eso una vez dicho eso comencemos el capítulo de hoy a ver qué pasa a ver qué ocurre a ver qué sucede puede que tengas razón para tu padre ya ves comer tus pasteles es hostia que se hizo naranja perfecto tu pastel habla o come elige uno por favor comer obviamente se ve buenísimo que voy a escogiste comer sí ese estuvo tan bueno puedo tomar un té Oh, sí, aquí tienes Ah, me encanta la Navidad Madre, volviendo a lo que estabas diciendo sobre los sentimientos de padre Oh, me detuve a mitad de camino, ¿no? ¿Se encuentra bien, señora Casho, que le pusiste el pastel? Casho, no tienes que seguir haciendo pasteles para apaciguar a tu padre ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que tu padre ya te ha aprobado Creo que a partir de ahora se comerá tus pasteles cada vez que tenga ganas de comérselos Incluso sin que los traigas Oh, pero seguiré siendo feliz con lo que sea que Shigure traiga a casa Dijo que estaba delicioso Pero en ese caso, ¿por qué solo tomó un bocado del pastel y se fue? Eso es porque estaba llorando Lo mismo pensé, no tal cual, pero en plan le llegó y tenía que irse como para reflexionar Sí, prácticamente ¿Yo llorando? Probablemente estaba muy feliz Pero no quería que ninguno de ustedes lo viera llorar ¿Papá estaba llorando? Cuando los hombres llegan a la edad de tu padre Se avergüenzan cuando la gente los ve llorar Eh, entonces esa fue la razón La razón por la que tu padre ha sido tan estricto Fue porque no quería que terminara siendo un chef mediocre Ya sea al estilo japonés o al estilo occidental E hiciste un buen trabajo al cumplir con sus expectativas Aceptaste los arrepentimientos de tu padre ¿Los arrepentimientos de padre? Vale, eso de otra persona puede ser que sea cierto lo que me dijeron en los comentarios Que eran suposiciones O al menos ustedes me hicieron spoiler en el modo de suposición No lo sé Pero puede ser El que adivaba, ya lo diré cuando llegue el momento Sí, creo que este esfuerzo ayudó a aliviar los arrepentimientos de tu padre Y el dolor de otra persona ¡Que ojo! Donde sea canon por cierto modo Lo que me dijeron en los comentarios va a ser muy chido esto ¿Eh? ¿Otra persona? ¿A quién te refieres? ¡A su madre! Ah, pues no Ah, no, sí, solo que me lié, sí, me lié, me lié, me lié Supongo que sabes sobre el padre de tu padre ¿Tu abuelo? Bueno, un poco de los recuerdos de la infancia ¿Es que dije a su madre o a tu madre? Ya me lié No lo recuerdo en absoluto No lo recuerdo en absoluto Sí, ¿verdad? Tu padre es el heredero de la familia Minaduki Hijo mayor de una pastelería japonesa de larga data Criado como pastelero japonés Ni-sama y To-sama con la misma Ni-sama y padre son de igualdad ¿Eh? Y... Y... Es canon Sí Y la persona que se casó con tu abuelo era una mujer francesa Por eso no leí, ya sabía que iba a hablar Tu abuela aparentemente vino a Japón en un viaje de turismo Y cuando vino a ver una pastelería japonesa histórica Tu abuelo y tu abuela se sintieron atraídos el uno por el otro en el momento en que sus miradas se encontraron Básicamente, ambos se enamoraron a primera vista ¡Qué romántico! Amor a primera vista Simpatizo ¿Y así nació el viejo de Cashow? Sí, solo se miraron y ya está, así nació ¿Eh? ¿Ojí-sama y abuela-sama? ¿Ojí-sama? ¿Ojí-sama? ¿Suhama-san? Sí El niño nacido entre tu abuelo y tu abuela fue tu padre Su-sama-san Eran una familia tan feliz Yo era amiga de la infancia de Su-sama-san Siempre jugaba conmigo Sí ¿Qué es lo que me parece? No Las cosas eran maravillosas Sin embargo El hermano de tu abuela murió ¿Ah? Al parecer, era hija de una familia de reconocidos chefs pasteleros occidentales, y quería ayudar a preservar el sabor familiar. Tu abuela estaba dividida por la decisión, pero al final, regresó a su tierra natal, Francia, dejando atrás a tu abuelo y Suhama-san en el proceso. ¿Vale, Suhama-san es mi padre? O algo así, me perdí ahí. ¡Espera un segundo! ¡Esta historia! ¡Me estás diciendo que...! Shigure, ya la conociste, ¿no? ¡Ojo! A ver, ya lo que me está impactando más, digamos, aparte de que sus suposiciones son de putimadre, tendría más sentido ahora el porqué entonces mi padre y, digamos, mi mentora tenían el mismo sabor base, por si lo dan modo. Porque, pues, las familias, al fin y al cabo, siempre tienen como su esencia. Y, obviamente, su hijo, al probarlo, su esencia de su madre, quiso replicarlo, y por eso es lo mismo. Pero, entonces, a lo que voy, o lo que más me impactó es que, entonces, nuestra mentora ya sabe que nuestro padre es su hijo. Tal vez. Por eso abrazó como con tanto cariño a Shigure, parece. Sí. 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 Tienes más ojo para las personas que Casho. Debes haber notado algo en ella, ¿verdad? Sí, pensé que me recordaba a padre. No sé qué decir. Nunca tuve ni idea. Ni siquiera me di cuenta. ¿Casho? ¿Casho? ¿Tu mentora? ¿Casho? ¿Tu mentora? ¿Casho? ¿Tu mentora? ¿Casho? 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 ¿En serio? Lo siento Nisama, lo sabía, pero me lo guardé para mí. Ya sabes, ahora que lo mencionas, hubo algunos indicios en el pasado. Pero, ¿por qué ni tú ni mi mentora dijeron nada Shigure? No, 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 no. ¿Bignett-san? No. La abuela me hizo mantenerlo en secreto. Dijo que este era un momento importante para ti como pastelero, y que no había que decir nada innecesario. ¿Entiendes por qué dijo eso ahora? ¿No es así, Cashou? Puedo ver el punto. Mi mente había tocado fondo en ese momento, así que si me enterara, podría haber empeorado las cosas. Me habría preguntado si la razón por la que papá no aprobaría mis dulces occidentales era por una disputa con su propia madre o algo así. Ahora que obtuve la aprobación de papá, entiendo que ese no es el caso, pero... Como resultado, terminó poniendo a Shigure en una posición bastante incómoda. No. Simplemente fui a Francia por mi propia voluntad y terminé recibiendo la verdad de la abuela. Ya veo. Viendo cómo eres su nieta, debe haber sido mucho para ella. Sin embargo, estoy segura de que es una persona amable. ¡Ah! ¡Ahora tiene sentido! ¿Qué te pasa? Cashou-san dijo que la crema batida de su padre sabía similar a la de su inventora, ¿no? ¡Correcto! ¿Por qué la probó de pequeño? El niño para el que mi inventora solía hacer pasteles era mi papá. Tu abuela no quiso robar el heredero de una pastelería japonesa tan antigua. Así que al final dejó a su hijo, Suhauma-san, aquí en Japón y regresó a Francia. Sí, me enteré de eso por mi propia mentora. Casi me da un infarto cuando me dijiste por primera vez quién era tu mentora. Pero sabía que tenía alguna razón para no decirte la verdad. Así que nunca dije nada. No te preocupes, para mí no es gran cosa. Puedo ver más o menos por qué mi inventora mantendría las cosas en secreto. Probablemente pensó que contármelo me impediría darme cuenta de mis propias faltas. Pero la verdadera pregunta es... ¿Qué piensa papá de Beignet? ¿Le guarda rencor? ¿Por qué piensas eso? Bueno, porque... Ella nunca fue invitada al funeral del abuelo. De su esposo. Mei-chan, ¿normalmente invitas a la gente a un funeral? Ahora que lo mencionas, ninguna de nosotras ha visto un funeral antes. ¿Qué es eso? Una fiesta de despedida. Parece triste. Eh, ¿se pueden callar? Esta es una conversación importante. Eh, entonces... ¿Por qué nunca fue invitada al funeral? No estoy segura de si... Suhama-san realmente guarda algún tipo de rencor o no. ¿Pero no crees que no invitó a tu abuela al funeral por consideración a ella? ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Tu abuelo era el jefe de una pastelería japonesa de larga data. Tenía muchos parientes. Si su esposa, que se supone que es la principal doliente, no pudo llegar a tiempo para el velorio y solo vino de Francia para el funeral, ¿cómo la habrían percibido? Por eso, solo le dije que tu abuela había fallecido. El conocido mutuo del que estaba hablando mi mentora es aparentemente mi madre. Cuando era niño, Suhama-san pensó que su madre lo había abandonado. Pero después de que creció y se hizo cargo de la tienda, comprendió la decisión de su madre de regresar a casa para proteger el sabor tradicional de su familia. Según él, eso es. Sí. Estoy seguro de que si estuviera en la misma situación, papá habría hecho lo mismo. Sí. Estoy segura de que él también habría dejado atrás a sus hijos. A pesar de que sus hijos aún son muy pequeños. Ya no somos jóvenes. No somos jóvenes. De hecho, no somos jóvenes. Bueno, si eso sucediera, vamos a ir a la parte del cielo. Pero si eso sucediera, con mucho gusto. Yo solo seguiría hasta los confines de la tierra. Pero ¿por qué tú no tienes una tienda con renombre como fue en la situación de ellos dos? Del abuelo y la abuela. Estuvo jodida su situación. Sí. Asegúrate de hacer eso. Un padre presumiendo del otro es una manera perfecta de hacer las cosas incómodas. Aún así, como dije antes, hay algunas personas que se oponen a tu abuela entre los afiliados a la familia Minaduki. Vale, ya está, compañeros. Ya me quedo por aquí el capítulo de hoy. Con esta revelación tan impactante. Vamos a dejarle un poco de emoción, de tensión para el siguiente capítulo. Que es el ver por qué están en contra. A ver, ya más o menos nos damos una idea por lo que nos dijo lo del funeral. Pero a lo mejor entra más en detalle. Y a ver si dice quién están en contra o algo así. No sé. Pero este capítulo me ha gustado bastante. Se me ha pasado volando. Hubulshit. Espero a ustedes también les haya gustado. Espero se hayan entretenido. Espero lo hayan disfrutado. Y nos vemos mañana. En el capítulo de posiblemente 5, 10, 15 minutos. Ojalá 20. No lo sé. Comenten. Compartan. Puntúen. Lo que quieran. It's free.